Hoy vamos a aprender a hacer estas deliciosas naranjas con jarabe, muy conocidas aquí en Guatemala en sus dos versiones, ya sea con miel o con azúcar, son una verdadera delicia. También los quiero invitar a que visiten el canal de nuestro amigo El Colocho, se llama La Cabaña del Colocho, es un canal de cocina guatemalteca y con muchas aventuras también. Muy recomendable con un contenido muy bonito. Aquí les voy a dejar el link en la cajita de descripciones de nuestro amigo. Miren una verdadera delicia y un postrecito más o un antojito diferente para nuestra familia. Los ingredientes para esta deliciosa receta son Naranjas, estas naranjas las dejé desde un día antes peladas, partidas a la mitad para que se refrigeren bien y poderlas utilizar para esta receta. 10 cucharadas de azúcar, 10 cucharadas de miel, tengo esencia, cualquiera de las dos marcas es buena, es esencia de fresa. Ahora, ¿por qué tengo estos dos productos? Porque los vamos a hacer de las dos formas que existen, con azúcar y con miel. Así que vamos a empezar. Muy bien, para esto vamos a utilizar esta cuchara, ¿verdad? Esta es la medida que yo utilizo tanto para la miel como para la azúcar. Entonces, siempre vamos a mezclar la mitad de lo que utilicemos de azúcar, ¿verdad? En este caso tengo 10 cucharadas, por lo tanto, lo que le corresponde en cuanto a esencia de fresa son 5 cucharadas. Igual con la miel de abeja. 5 cucharadas de esencia de fresa, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y 5, ¿verdad? Y aquí empezamos a mezclar hasta que la azúcar se deshaga, por lo menos la mayoría. Porque cuando yo era niña, lo que me encantaba era sentirle los granitos de azúcar en la naranja, ¿verdad? Bueno, aquí es cuestión de estarlo moviendo hasta que se deshaga la mayoría de azúcar. Ya trabajamos lo que es nuestra azúcar, ahora vamos con las 5 cucharadas de esencia para las 10 de aquí. Les recuerdo siempre que el sabor es cuestión de este gusto, ¿verdad? Si ustedes la sienten demasiado fuerte, pueden agregarle más miel o más azúcar. Siempre la mezcla debe de quedar espesita. Les vamos a mezclar. Muy bien. Esta es la consistencia que debe tener nuestro jarabe de azúcar, miren. Y aquí está nuestro jarabe hecho con miel de abeja. Se recuerdan que la naranja debe estar previamente congelada. Así que vamos a empezar a cubrir nuestras naranjas. Vamos a untar una de nuestras naranjas, pero con el jarabe de azúcar. El mío en particular me gusta más este. Pero también es cuestión de gusto. Así las comía yo durante mi infancia. Miren, es una verdadera delicia. Yo sé que a muchos de ustedes les va a traer recuerdos también. Vamos a hacer una con el jarabe hecho con miel. Miren, este es un poco más líquido, ¿verdad? Pero también depende mucho de la calidad de la miel que adquiramos. Miren. Ahí está. O bien puede servir las naranjas congeladas y con los respectivos recipientes con los jarabes, ¿verdad? Para que cada quien se sirva. Así quedaron nuestras deliciosas naranjas con jarabe, ¿verdad? En sus dos versiones. Son una verdadera delicia y un antojito que podemos ofrecer a nuestra familia. Si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo. A que activen la campanita de notificaciones. A que comenten, compartan y le den like a nuestros videos. Desde Polonóviña nos despedimos. Hasta en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.